Periodos legislativos del Congreso de la Ciudad de México Los trabajos legislativos que realizan las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen lugar en periodos que se clasifican como ordinarios, extraordinarios o de receso. Cada año legislativo está conformado por dos periodos ordinarios, el primero que va del 1 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo que va del 1 de febrero al 31 de mayo. Artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Durante los periodos ordinarios, entre otras muchas actividades, las y los 66 legisladores se reúnen en el Pleno del Congreso Capitalino para analizar, discutir y en su caso aprobar leyes, reformas o exhortos que busquen mejorar la calidad de vida de las personas que habitan o transitan por la ciudad. Al finalizar cada periodo ordinario, las y los legisladores conforman una comisión permanente, integrada por 14 legisladores y legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, quienes sesionan durante el periodo conocido como periodo de receso, en donde se reúnen cuando menos una vez por semana. Durante estos periodos, las y los diputados de la comisión permanente no cuentan con las atribuciones para aprobar leyes o reformas. Su función gira en torno al desahogo de exhortos y comunicados. Los periodos extraordinarios son aquellos en donde se celebran sesiones excepcionales con el propósito de tratar asuntos especiales y que por su urgencia y o relevancia requieren ser atendidos. Los diputados cumplen una función vital en el ejercicio del servicio público. Por lo mismo, sus trabajos se extienden a lo largo de prácticamente todos los días del año para garantizar los derechos de todas y todos.